O sea, ha llovido mucho más de lo que se tenía previsto. Y los espejos de agua que tenemos en la cuenca del río Sinú, desde el parque de Paramillo hasta la boca de Tinajones, no son suficientes para albergar toda el agua que cae, más el agua que nosotros tenemos almacenada en el embarque. Esa es la realidad. Ha habido exceso de agua e imposible que nosotros podamos estar, digamos, tranquilos con lo que está pasando con los ciudadanos cordobeses. De hecho, lo estamos notando. Anoche tuvimos crecientes por encima de los mil metros cúbicos por segundo. En este momento están entrando al embalse 700 metros cúbicos por segundo. Imagínense, esto es como si un río Sinú lleno, como el que pasa ahora mismo con Montería, estuviera entrando al embalse. Es difícil para nosotros administrar esta creciente porque ya el volumen libre que tenemos en el embalse es de solamente unos 72 metros, con lo cual tenemos escasa probabilidad de maniobra. Todavía el embalse no ha rebosado en ningún momento. Estamos tratando de que no pase, pero todo depende de la mano de Dios, de la pluma que tiene San Pedro abierta allá arriba. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con tres turbinas porque en los días anteriores, en los últimos seis, siete días, hubo un poquito de aplacamiento de acuerdo con el Centro Nacional de Despachos porque esto no es una decisión, digamos, solamente urra, sino tenemos que reportarla al Centro Nacional de Despachos. Decidimos operar solamente con tres máquinas. Pero a partir de mañana va a haber necesidad de operar nuevamente con las cuatro máquinas porque nos comemos ese pequeño gap que tenemos ahí de embalse vacío y el embalse puede rebosar. Todos los embalses del país están llenos y algunos de ellos han rebosado. Hidrosogamoso, Betania, son embalses que ya han rebosado. El embalse agregado de Antioquia está al 100% y los ríos que llevan el agua a esos embalses están completamente también llenos. O sea, la situación del invierno es crítica en todo el país. Los niveles de agua tienen comprados todos los embalses, todos los espejos de agua artificiales y naturales y por esa razón es muy difícil poder controlar estas crecientes.